¿Imagina ir a tu primer día de trabajo y que tu compañero sea un animal? ¿Cómo te sentirías? Pensar en trabajar con perros es algo normal. ¿Pero te imaginas trabajando con un hurón? Existen animales entrenados para realizar trabajos humanos. Muchos de ellos podrían tener incluso un mejor trabajo que tú. Descubramos juntos todos estos animales inteligentes que tienen trabajos reales. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Cormonares de pesca en China Los cormonares son aves increíbles. Pueden sumergirse hasta 10 metros de profundidad y durar más de un minuto solo para cazar peces. Sus habilidades de pesca son tan impresionantes que en Asia, estas aves acuáticas han sido reclutadas durante años para convertirse en asistentes de pesca. Y no, no se comen los peces. Estos animales son adiestrados desde muy temprana edad y se les coloca un collar para evitar que se traguen el pescado. Pero no todo es trabajo para estas aves. Después de haber capturado cierta cantidad de peces, tienen su pago. Se les da una porción de la pesca o se les permite cazar para ellos. Cuando viajes a las zonas costeras tropicales de Asia e incluso la Florida, verás a los cormonares de pie junto al agua con las alas extendidas mientras éstas se secan después de la pesca. Sus plumas externas se mojan fácilmente, ya que no producen aceites, por lo que deben secarse muy bien. Los leones marinos son animales que nos generan mucha ternura. Todo turista quiere ver uno cuando visita el mar. En California, estos animales son entrenados para buscar minas e incluso perseguir buzos enemigos bajo el agua. Para su trabajo, están armados con esposas para piernas para poder atrapar a los invasores. Y es que a cualquier delincuente le sorprenderá ser atrapado. Pero ser arrestado por un animal debe generar un gran shock. Actualmente, muchos leones marinos son empleados estrellas de la base naval en Washington. Un trabajo que sin duda los convierte en verdaderos héroes acuáticos. Anguilas eléctricas para encender árboles de Navidad en Japón Los humanos cada vez aprovechamos más lo que la madre naturaleza nos ofrece. Aprendimos a ver la oportunidad en algunos animales considerados como peligrosos para ayudar a que nuestra vida sea un poco más sencilla. Desde ayudarnos a cazar hasta para mejorar la tecnología. Las anguilas eléctricas han ayudado a cambiar la energía de una manera inusual. Estos peces pueden crecer tan largos como un basquetbolista. Y en caso de amenaza, emitir ráfagas de más de 500 voltios. Son temidas y consideradas como peligrosas en muchos lugares. Pero países como Japón han sabido aprovecharlas. Han creado tanques que ayudan a dirigir la electricidad desde la anguila hasta árboles de Navidad en sus casas. Y es que la mayoría de las personas amamos la Navidad. Pero no nos gusta la idea de tener que pagar costosas facturas de energía. Este es un método que a muchos nos gusta. Hurones limpia tuberías. Todos hemos soñado alguna vez en poder limpiar hasta los lugares más pequeños de nuestra casa. Las tuberías son muy difíciles de limpiar. Por fortuna, en 1971, científicos descubrieron que un hurón era la solución perfecta para limpiar las tuberías en un laboratorio. Los hurones son animales pequeños y curiosos que les gusta meterse en hoyos. Para eliminar el polvo de las tuberías eran perfectos y, sobre todo, muy económicos. Felicia era el hurón que utilizaron para esta labor. Al ingresar a la empresa, la capacitaron para correr por las tuberías con un collar y una cuerda especial para realizar la limpieza. Lamentablemente, ella corrió con la suerte que muchas personas tienen. Después de tiempo de servir a la empresa, fue reemplazada por un robot. Un pequeño hurón mecánico tomó su lugar. A menudo se habla de los parecidos que tenemos los humanos a los monos. Y es que no podemos negarlo. Tanto físicamente como en algunas cosas de nuestros comportamientos, somos muy similares. Hemos visto y escuchado innumerables historias sobre los monos. Pero la de Jocofloco es real e increíble. Ser un piloto de NASCAR es el sueño de muchos. Y Jocofloco, u Mono Rizus, se convirtió en la segunda mejor opción. Un copiloto de NASCAR. Este mono se ganó un lugar en el equipo y fue muy popular. Jocofloco ocurrió durante ocho carreras en las cuales tuvieron mucho éxito. Pero aunque seamos parecidos, sigue siendo un animal. Y Jocofloco enloqueció durante una carrera por abrir algo que no debía. Al mono enloquecer hizo que el piloto parara y quedó en tercer lugar de la carrera. Inmediatamente, Jocofloco fue despedido. Es que conducir estos autos debe ser difícil. Ahora imagina tener que conducirlos con un mono arañándote. Debe ser bastante complicado. Aunque despidieron al mono, él se convirtió en un ícono que marcó un antes y un después de las carreras. GUSANOS DE LUZ La bioluminescencia es algo común y mágico. Las luciérnagas y muchos otros seres vivos tienen la capacidad de producir luz. Muchos nos quedamos asombrados al ver pequeños insectos brillar. Y durante la Primera Guerra Mundial, estos animalitos salvaron muchas vidas. Al no poder tener trincheras o usar luz artificial para poder leer mapas, ya que podrían ser vistos por el enemigo, los soldados usaron gusanos luminosos para producir luz. Estos animales eran perfectos. No emitían mucha luz, pero era suficiente para ver los mapas. Y al ser animales que se reproducen rápidamente, siempre estaban disponibles. Estos gusanos se convirtieron en héroes y fueron esenciales durante toda la guerra. Tanto así, que fueron honrados con un monumento. Monos de cosecha Si has consumido aceite de coco últimamente, existe una posibilidad razonable de que haya sido importado. Y si así lo fuera, hay una posibilidad aún mayor de que quien escogió ese coco haya sido un mono. Escoger cocos es un trabajo duro y largo que debe hacerse a mano, cuidadosamente, ya que puede golpear a los agricultores o simplemente pueden caer y romperse. En lugares como Tailandia, se entrenan monos para hacer este trabajo. Sus habilidades para trepar y su inteligencia hacen que entrenarlo sea sencillo. Escogen cientos de cocos a diario por una recompensa de comida. Esta técnica hace que este trabajo sea mucho más eficiente, ya que pueden elegir cocos ocho veces más de lo que lo hacen los humanos. Definitivamente la naturaleza siempre será nuestro mejor aliado. Alectomancia La adivinación ha sido un tema de todos los tiempos. Los seres humanos siempre hemos intentado saber qué pasará antes de que suceda. Antes, los más poderosos vivían rodeados de clarividentes y hacían todo tipo de actividades para adelantarse a lo que pasaría. Los animales también jugaron un papel muy importante en estos procesos. Los gallos se han usado de distintas maneras para predecir el futuro. La electomancia consistía en dibujar las letras alrededor del gallo y poner granos de trigo sobre las letras. El orden en que el gallo se comía los granos revelaba un mensaje. Los gallos blancos eran los que más se usaban para esta actividad. Se hacía cuando la luna y el sol estaban en determinada posición. De lo contrario, se pensaba que no funcionaría. Hay muchas historias que cuentan de esta técnica, como la predicción de un emperador romano que lamentablemente causó el asesinato de muchas personas, creando así que la electomancia fuera declarada como ilegal. Ser amigo de un mono es muy común y normal, pero trabajar con un mono ya es más complejo. Esta es una de esas historias donde la realidad supera la ficción. Cuando el señalista James White cayó a la vía frente a un tren que se aproximaba, este perdió ambas piernas. Pero su suerte cambió cuando conoció a un bovino llamado Jack. Su inteligencia llamó su atención y lo entrenó para que le ayudara. Este aprendió rápidamente y ayudaba en la estación de ferrocarril. Sin duda, era el trabajador perfecto, obediente, rápido y preciso. Jack fue contratado por tiempo completo por la compañía de ferrocarril durante nueve años y tenía su propio salario. Le pagaban 20 centavos al día. Pero quizás para Jack no servía mucho. Sin duda, a su dueño le ayudaba y él lo premiaba con comida. Perros salva vidas. Los perros, además de ser los mejores amigos del hombre, fieles y compañeros de juego, pueden salvar vidas. En Italia, los perros son unos superhéroes. Salvan nadadores ya sea desde lanchas rápidas o saltando de helicópteros para salvarlos. Estos perros son entrenados por socorristas durante mucho tiempo. Lo que los hace únicos es que pueden saltar muy fácilmente desde helicópteros en movimientos o botes. Son mucho más rápidos para llegar a las víctimas y regresar a la orilla. En Italia, incluso hay escuelas dedicadas a entrenar perros de cualquier raza para esta labor. Los más comunes son los labradores debido a que son nadadores por naturaleza. Definitivamente, las playas son lugares donde va mucha gente y son tan fascinantes como peligrosas. Tener estos amigos peludos dispuestos para ayudar es sin duda un gran apoyo. Y lo mejor es que lo hacen de una manera desinteresada y, bueno, quizás solo esperan una galleta. Es increíble cómo trabajos que parecen ser tan complejos pueden ser realizados por animales pequeños o grandes. Sin duda, los animales son una gran compañía. Nos brindan su amor desinteresado y nos hacen felices. Vimos que desde perros hasta gusanos pueden ayudarnos a que nuestras labores sean más sencillas e incluso más rápidas. ¿Qué otros trabajos humanos crees que podrían realizar los animales? Tal vez sean infinitos. La inteligencia de los animales nunca dejará de sorprendernos. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.